Música 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 No, volve, volve, volve Pique Star Storm, dale, ready rip, dale, dale Solo pegale una, una mas a la izquierda Al costadito, si, no Como, como le cora pega Dale, no No me cambies este escenario, si No, que este escenario, gris hinson web Dale Dale No, 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 no Yo si intento, si intento Hacer una narrativa, no me sale tan bien Como en vivo, what the fuck fue eso Vamos, vamos Cuidado, vamos Bombia papi, no sabe, no, no, no Tiene miedo, uy, vamos a cambiar el escenario, uy No, 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 please, please Please, no, no Me quiero matar Estoy Voy a llorar, voy a llorar, está todo hecho a propósito Entonces, ahora con el smash final de Lucina Que puedo hacer un insta kill y... Peach lo tira primero y... Lucina se curó con el melocotón antes de... What the... What the fuck Lucina no le importa nada, eh No le importa nada, Lucina, quiere cambiar el futuro El smash final, Ridley Uy, elimino a Ridley Elimino a la Inkling Yo soy Smashu Llegó la hora, muchachos Hora de la comba, que están listos Prepárense para... El smash final de Smashu Que es... Morí Del super arma Si Kazuya consigue la última pieza Hay el tronco, hay el tronco Kazuya Mishiba Chicas, miren la cara de Kazuya Ven que tiene dos piezas Si consigue la última pieza, consigue el arma letal Y está a la derecha No, 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 no No, no la fue a buscar, es tonto, es tonto No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Lo tiró para el otro lado! ¡Ah! ¡Lo empiezó! ¡Povo el smash! ¡Aaah! ¡Si! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡El rey! Estaba dicho en las estrellas esto, gente Díganle que le suelte Ehh...y bueno Ustedes saben que cuando se iba estrenando Super yo... jajaja jajaja el time el time Freezer le pegó Goku le pegó un buen caso a Freezer y le contó a favor yo creo que porque el anime en Latinoamérica llegó en una época donde si fui ponky maldita sea bueno, eran épocas de poco dinero chicos, que les puedo decir ok, ahí viene muchachos levanten las manos porque este momento es God espero que regreses como alguien blanco nos vemos y así fue como terminó Dragon Ball así fue la primera vez que vi esa escena bien Madellosa me escucha espero que renaces como un buen blanco hombre, el tío es un buen tío pero un policía muy bien no, Edma no un error el walkie talkie funcionó mal no ¿a dónde va este bebé? ¿a dónde va este bebé? qué hijo de puta muy bien Abus o sea fue feo porque se inundó mi casa entró mucha agua no pasó nada malo solo que entró bastante agua de hecho todavía se está alejando un poquito ahí el charco gigante que hay en mi pasillo pero no fui a una zona tan afectada como otros yeah yeah y badabim badabum dame la pose wow jeje wow wow no jajaja oh no le sacan su momento de gloria maldita sea ok confuso pero divertido es la parte de que el rebote en la pared es increíble como te puede arruinar pero me salvó varias veces tipo nie todo esto hay una animación que tiene The Noise que es que saca como una pesa y cae y ya ok ok a ver la animación de Aserank nunca la vi se va a tocar y le metieron portales como que le hicieron más difícil este todavía fuck wait pero por qué puedo hacer esto ¿no? what the fuck se me perdió el cerebro como wait what the fuck oh óptimo va a ser la peor broma que escuchaste en las últimas 24 horas gracias Maxi gracias Eri solo Eri lo máximo uy que bien que estuve por dios ¿entienden? yo les explico chat porque combiné el nombre de Eri siendo Eri y Maxi porque es máximo entonces dije Maxi ¿entienden el juego de palabras que hice? amorcito dime mi amorcito discúlpame pero estaba bien sin explicarlo lo de Maxi estaba bien pero Eri no entró ni con calzador yo soy Smashu miren que bonito no ni siquiera era un problema de transmisión muchachos era un problema de que el juego no tiene ganas bueno al menos no se los spoileé antes miren que bonito que está ¿puedo dar la vuelta esto? no no puedo dar la vuelta pero hey esto lo hizo Pyro Sans que está ahí en el chat así que le agradezco un montonazo me robaron me robaron el busteo no no agarrés eso es malo va a explotar el metasónica al lado mío ¿verdad? ¿no? ¿si? ah no lo explotó fantástico ¡ah! buh vaya a pelear no se quede acá uy mientras tanto en vas estoy oh boy oh boy venganza venganza esto está mal si creo que lo hice creo que lo logré ¡sí! finalmente yo fui el que metió la explosión aprendí del maestro y ahora he ganado mentira tenemos una vuelta más no dije nada he visto que se puede expandir el server hasta 32 personas en Sonic Robocard mmm medio que no se prendería el server el fuego server así Among Us es que Among Us somos 16 personas nos quedamos sin espacio al instante miren acá acá habla el server y ya al instante se llenan todos los cupos estoy dando vueltas ¿verdad? no yo no dije nada amor te volviste espectador estaba tan concentrado en la charla que no me di cuenta que estaba dando vueltas y me pateó espectador yo estoy con Armando por eso no muchachos es la T de transmis oh estás bien amor estás bien amor ¿por qué es tan violento cuando explotan así? ok ahora que ya estamos todos podemos empezar verdadero la puta madre acabo de notar el nombre del segundo lugar me cago en la hostia encima micu micu ojalá que en el próximo recital no es que haya un problema pero si no que haya un corte de luz haya un grupo electrógeno específicamente para que no puedas tocar este tipo si muy bueno dale popi 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 si dale ya quisieras ya quisieras chancho cerdo cerdo contexto hay un monstruo que está persiguiendo a mi me da miedo sí, a mi también era como un pequeño jumpscare de que ahí va a estar por acá ¿dónde está el bicho? es como que te persigue es que de casualidad ubicaste en Smash en el escenario de Mother 3 que hay como un bicho rojo de dientes grandes que si te muerde te mata de una bueno, ahí está ahí viene ese bicho bueno, perdí oh, es One Hit K.O. sí, sí, sí es una parte muy avanzada del juego así que de hecho es súper gráfico y bueno, es que encima la música también es muy bonita todo bueno, esto se volvió un mini gameplay acá está, mira, mira ahí está, ahí está espégale mira, justo este enemigo es complicado oye, qué feo ah, mira la vida estoy re bien mira la vida a uno, uno, uno tengo buenísimo ¿puedo escapar? no, no imposible doce o no ¿No tengo alguna habilidad que me dé poder máximo al instante? No, ¿verdad? Sí. No, no, en este... No, 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 en este... No, no, en este... No, no, te da un busteo y quedás papando moscas por 5 segundos. ¿En este juego o no? En el 3, sí. ¡Me sirve! No, bro, ¡vas a quedar paralizado! ¡No, no! ¡Qué imbécil! Eres un pendejo, güey. ¿A quién me pide ayuda? Y digo, no, no, quedás paralizado. ¿Te quedas papando moscas? Y te dice, no, hermano, te vas a quedar paralizado, me sirve, muere. ¡Se muere! Te tengo una sorpresa que te va a poner muy, pero muy feliz. ¿Qué cosa? ¿Estás ready? No, está listo. ¡No, me...! ¡Sí! ¡Ya hiciste, güey! ¡No me acordaba de esto! ¡El equipo más dinamita de la historia! ¡Yeah, baby! Mi vieja cuando me llama a cenar. ¡Oh! ¡Debo ser directo! Mi tío cuando me ve solo en casa, güey. ¡Oh! ¡Mirala, pa, eh! No tiene vergüenza de mostrarse en internet, míralo. Bueno, hay que aceptar lo que a uno le gusta. O que la gente cree que le gusta, ¿no? Porque de ahí definitivamente creen que soy un enfermo que saco mi pito, güeyón, y le meto a cualquier robot. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué opinas del siguiente? ¡Uf! 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 Mano, es que... Es que barre como mi papá, güey, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ponelo ahí al lado de mi papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos... ¡Se... Vamos entendiendo la infancia de Gappa! ¡Upa! ¡Una Tierlis a la vez, chicos! Pagaste impuestos, ahora cobraste el monotributo. ¡Ja, ja, ja! Le... te pena el Estado, güey. Ok, Gappa, tenés cinco globos, no hay forma posible de que erres esto. ¡Uy, te soplen! ¡La flecha ñun! ¡Ja, ja, 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 ja! 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 ¿Cómo hacen para choquear eso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Go! ¡Sí! ¡Un combo más! ¡Es un combo más! ¡Guarda el super que te va a tirar ahora! ¡Sí! 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 ¡Eh! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Gárdalo con el Master! ¡Guárdalo con el Master! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se alvo el piso! ¡Karix por fin! ¡Karix! 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 ¡No podés choquear esto! ¡Karix no podés choquear esto! ¡Karix! ¡Karix! ¡Oh! ¡Oh! ¡Karix! ¡Madre el paro tardiaco que me iba a dar! ¡No! ¡La historia de Drogs! ¡Sí! ¡La historia de Drogs! Allá voy, ¡me la juego! Reboten las tetas de picha No, 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 no Vamos, Iber ¿Por qué no entró? ¿Por qué no entró en el hoyo? ¿Por qué no entró en el hoyo? Y él sí entró No me hagáis reír, po, huevón. Pero si no estoy haciendo nada para hacer reír. No la madre, huevón, ni reflejo. Dale, ciber, Juan. Listo, la primera. Vamos, más cinco. Más cinco. Por el culo te la hicco, ya. Se puso a girar como las foquitas del ritmo. Hueven, ojense tu madre, huevón. Más trece mientras más velas, más, más. No me voy a caer en tu truco, Lopi. Lopuni. Noventa y nueve. No, 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 no. La puta que lo parió. La puta que lo remilparió. La puta que lo remilparió, conche tu madre. Yo te avisé. Odio el gol, huevón. ¿Y para qué estás jugando? Odio el gol. Ese me parece que... Él lo hizo súper bien, me estás jodiendo. Yo te avisé, querido. Yo te avisé y ahora anda a salir de ahí. Oh, no. No, ya. ¿Dónde está la pelota, huevón? ¿Cómo salgo de aquí, huevón? Güey, ¿pero cómo salgo de aquí? Nice shot. ¿Cómo salgo de aquí, huevón? Ay, lo hice muy fuerte. No, lo hice bien. ¡Bien! Ok. Ya, necesito que Mario se equivoque una vez. Y empatamos. ¡Noooo! Somos todos ganadores, Sibel. ¡Empatamos! ¡Vamos! ¡No puedo creer que empatamos esta mierda! ¡Salimos los dos primero! Todos ganan. Todos ganan en Mario Golf. A la mierda. ¿La puedo decir? Dale. Una vez Bayonetta dijo. No soy muy fan de los niños. Ahora, hacerlos. Eso, sí que es divertido. ¡Y salió Clefairy! ¡Salió Clefairy! ¡Ay, me quedé sin música! ¡No puede ser el timing! Uy, acabo de escuchar la repetición. Parece que me agarraron las bolas y no pude gritar más. Fue como... Literalmente... Ahí sonaste como Crash. Así literalmente hice. No, ese no era el que yo... ¡No! 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 ¡No, baby! ¡Qué hermoso, ¿verdad? ¡Pero a la puta madre! ¡Jajaja! Encúchame la luna! ¡Es otro canal! ¡Es el canal de Maggie! ¡Puede te cao en paz! ¡Yo solo quiero apoyar a mi novia con esto! ¡Dejen! Hay... Hay una camping de proporciones gigantescas. Tipo... Tipo los muslos ahí. Está con las medias. Todo, pero no. Tenemos que hacerle el sofá al fucking metal Anyway, podemos seguir ¿Estás tranquilo, amor? Puedo continuar ¡Ah! ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! ¡Shit! Y eso, chicos, es la forma de calmar a un pony enojado Siguiente, o siguiente Buaje de señas, básicamente Es un pollo de goma ¡Está bonito! A ver, ¿cómo diría así, entonces? ¿Cómo diría así? Entiendo ¿Y cómo dirías? ¡No! ¿Y cómo dirías a tu casa gorda puta? ¿Te estás asesorando el piano? Un poquito Yo soy el macho ¡No, no hable! ¡No, no hable, no hable! ¡Pobrecito! ¡No, no! 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 ¡Cuidado de laagitación de drogas! ¡Que no! ¡Ah, no! ¡Ya! Con esto, yo soy el macho Se le deshiteró lo que le quedaba de garganta, huevo! Sí, 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 sí ¡Ya! Ah, por eso... Y ahora salió el... ¡Claphyrie! No, Claphyrie no Me gustaría pero no Ese Pokémon lo tomaste con Pinzas a Va Oh shit Tranquilo soy un profesional No pasó nada No pasó nada Listo Sacamos el Bogers Baby No lo puedo decir en voz aguda Me creyeron que morí No lo puedo decir en voz aguda